Israel se sentó a conversar con las autoridades palestinas para cooperar. Además, los judíos celebran el Rosh Hashanah. Esto y mucho más en nuestro resumen semanal de Jerusalem Deadline. Estas son las noticias más importantes en Israel y Medio Oriente durante la semana. En lo que algunos llamarían un giro de 180 grados, Israel ofreció ayuda económica a la autoridad palestina y flexibilizó su bloqueo en la franja de Gaza. Si bien podría indicar un cambio de la política de Israel y Estados Unidos hacia los palestinos, también sería un intento de debilitar a Hamas. El movimiento se produce después de una sorpresiva reunión entre el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, la reunión de más alto nivel entre ambas partes en más de 10 años. Nuestro objetivo declarado es hacer todo lo posible para mejorar la vida de los palestinos, en términos de economía, seguridad, también de autogobierno, y también de salud pública y de lucha contra la pandemia. Israel ha aprobado una serie de medidas para mejorar la situación económica. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, califica de éxito su reunión con el presidente Joe Biden. La reunión tuvo lugar bajo la sombra de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y los ataques terroristas en el país. Ambos mandatarios se refirieron a la mayor amenaza de Israel, Irán. Hemos alcanzado todos los objetivos del viaje e incluso más allá. Hemos acordado con los estadounidenses un esfuerzo estratégico conjunto para detener la carrera nuclear iraní. Pero estamos poniendo la diplomacia en primer lugar y ver dónde nos lleva. Pero si la diplomacia falla, estamos dispuestos a recorrer a otras opciones. Estamos entrando en una temporada especial de fiestas bíblicas. Estas fiestas judías tradicionales comienzan con el Rosh Hashanah, el tradicional Año Nuevo, e incluye el Yom Kippur, el Día de la Expiación. El libro de Levítico lo llama Yom Teruah, el Día del Toque de las Trompetas o el Cuerno de Carnero, o el Día del Juicio. Y nos dicen algo, nos están hablando, nos están recordando algo, y una de las cosas que nos recuerdan es la creación del mundo, la venida del Rey, el Rey Mesías, un día en este tiempo, la coronación de su reino aquí en la tierra. Esto es lo que el Shofar nos recuerda y nos habla cada día cuando escuchamos ese sonido. Cada año centenares de personas de todo el mundo dirigen cartas a Dios y las envían al Correo de Israel. Como parte de una tradición anual, estas cartas se colocan en las aberturas del Muro Occidental ante la fiesta del Rosh Hashanah de la próxima semana. Las autoridades del Muro oran para que Dios cumpla todas las peticiones. Aquí, junto al Muro Occidental, sabemos que Dios dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí es el lugar donde se elevan oraciones de todos. No se pierda esta historia y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline, todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. Gracias por ver el video.